Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Bueno, hoy como sabéis que es el cumpleaños de Macapeta y por ahí algún amiguete me ha dicho ¿Habrá tarta? ¿No? Pues vamos a hacer una tarta y vamos a hacer un refresquito que va a ser una de las cosas que nos vamos a tomar, bueno, o los cuatro que vengan por ahí a tomarse algo aquí con Macapeta esta tarde. Nos subiremos ahí un ratillo en la terraza y las celebraciones no están para más. Hay gente que se va por ahí a los restaurantes, a la historia. Nosotros nos apañamos por menos. Bueno, como os digo, vamos a hacer aquí una tarta guapa, como no, con una poquita marimba. El que la quiera hacer sin marimba, pues sin la prima, pues igual. El proceso es el mismo, sin la maría. Bueno, vamos a empezar por ver los recipientes y los ingredientes para que toméis una poca nota. Bueno, aquí un plato, si hace falta un plato o dos, tenerlo a mano. Aquí un molde para tartas, de estas que no es de meter en el horno, es un molde para echar, digamos, el caldo, la mezcla que vamos a hacer y, bueno, meterla en el frigorífico para que se ponga dura y demás. Bueno, un exprimidor. Bueno, este es un molde que lo he sacado. Ese sí que es del horno. Es que yo no sabía si hacer, digamos, un bizcocho en el horno o hacer este tipo de tartas. Y, bueno, voy a hacer este tipo de tartas porque va a ser más rápido y ahora en el verano, con la calor, el horno, cuanto menos lo enciendo, mejor. Pero, bueno, vamos a ver. Aquí tenéis dos cacerolas, aquí tenéis azúcar, el aceite, tampoco hace falta porque era para, digamos, el bizcocho, si hubiese hecho el bizcocho. Aquí tenéis un paquete de galletas, si, como a mí os pasa, no coméis, digamos, carne ni similares, pues procurar, comprar las galletas sin grasa animal, por decirlo de alguna manera, como estas. Aquí tenéis tres limones, aquí tenéis dos frasquitos vacíos, dentro de cristal con tapa, y, bueno, una poquita hierba, una poquita mermelada de fresa, ron, aquí tenemos un sobrecito de cuajada, margarina, nata para cocinar, leche y queso de este de untar, crema de queso. Digamos que vamos a hacer un refresco con un poquito alcohol, y una poquita hierba, una poquita maría, y vamos a hacer una tarta, digamos, de queso, también con una poquita maría. Las recetas van a ser esas, y ya digo, van a ser facilitas. En primer lugar, podéis, con tiempo, poner, digamos, una cacerola con agua, una cacerola con agua a carentar, no hace falta que hierba, pero sí, bueno, casi a punto de hervir. Y vamos a preparar estos dos frasquitos, vamos a meter la prima dentro, y a continuación, pues bueno, vamos a llenar estos dos tarritos, digamos, uno de leche y otro de ron. Ahora, lo primero que vamos a hacer va a ser coger más o menos 70-80 gramos de mantequilla, bueno, así más o menos, a grosso modo será más o menos esto. Depende un poco también del tipo de galletas que, digamos, que utilicéis, pues, para hacer la masa base, digamos, de la galleta, os puede hacer falta un poquito más de mantequilla o menos, según las galletas que utilicéis. Pero ya digo, una vez que la mezcléis, da igual, porque si veis que se queda muy, ahora veréis más o menos la textura, si veis que se queda muy seca la masa, pues le echáis otra poquita. Ya digo, echáis la mantequilla y la vamos a poner aquí de tapa, mientras que se va, digamos, al baño María, eso, la María con la leche y con el ron, pues ahí se va a ir deshaciendo a su amor la mantequilla también. Y ahora aquí me tenéis, pues, que estoy rayando, los que queráis ahorraros esto y coger una, bueno, una trituradora, por decirlo de alguna manera, una batidora, y hacerlo con la batidora, un robot de cocina o algo, pero bueno, aquí veis que con estos cacharros se hace bien esto, pasa igual que para escujar los limones, o lo que queráis uno eléctrico, pero lo que pasa con mucha gente, utilizan muchos cacharros para ahorrarse el trabajo, y luego se va a hacer el mismo trabajo, al gimnasio, a tratar de nada sencillo, ya se veis. Bueno, ya os digo, aquí veis la mantequilla, pues que ya se ha deshecho, vamos a poner la tapa, que siga eso hasta que nos haga falta, y aquí vamos a hacer una cosa, vamos a ir añadiendole galletas pizcadas, primero la mezclamos así un poquito, aunque luego se puede hacer con, como yo digo, con la mano. Veis, por ejemplo, este tipo de galletas, ya digo, quizá como no lleva grasa animal, como es más seca la galleta, por decirlo de alguna manera, pues quizá hace falta un poquito más de margarina. Bueno, y aquí, pues eso, aquí es ir mezclando, lo que os digo, hasta que la masa se quede de una textura, ahora os la muestro más o menos, o sea, que se quede bien humedita, por decirlo de alguna manera, que no se quede seca la masa, ya os digo que depende un poco del tipo de galletas que utilicéis, porque hay galletas, sobre todo, pues estas que no tienen grasa animal, son más secas, por decirlo de alguna manera, entonces tragan más, más mantequilla quizá. A continuación, aquí veis, como está la masa, pues vamos a apartar, vamos a echar, la masa en el molde, y lo vamos a extender por todo el molde, por decirlo de alguna manera. La verdad es que esto de la galleta, pues, en principio, depende un poco del gusto, hay gente que le gusta un poco más blandita, hay otros que les gusta que esté más crujiente, la galleta que se haga, o sea, entonces, si la queréis más blandita, pues evidentemente, tenéis que hacer la masa un poquito más blandita, porque luego, en el frigorífico, por decirlo de alguna manera, vamos a ir extendiéndola bien, la vais a apretar, que se quede bien apretadita, y la vamos a meter en el refrigerador, para que se vaya enfriando y eso, y poniendo un poquito cuajada. Y bueno, aquí veis que lo que es la leche, un bote, lo hemos llenado con la maría, y el ron, y el otro, daros cuenta, esto es un vaso de unos 300 mililitros, aproximadamente, pues, de este vaso, llenamos un vaso de 300 mililitros, y de este vaso, llenamos el otro frasquito. Y a continuación, ya digo que esto lo podéis hacer un buen rato, unas horas antes de lo que es empezar a hacer la receta, porque cuanto más tiempo esté al baño maría, estos dos botecitos, cuanto más tiempo estén, más sustancias van a extraer tanto la leche, como el ron, de la maría, por decirlo de alguna manera. De un vaso, de estos que tiene aproximadamente 300 mililitros, o sea, un tercio de litro, hemos llenado el bote de, digamos, que tenemos ahí puesto al baño maría con eso, con la maría, hemos echado una poquita aquí, para echar y disolver un sobre de cuajada, y el resto, la vamos a poner en la cacerola. Ya os digo que esto, un poco de la leche y demás, y el ron, si lo hacéis con tiempo, pues, mejor, contra más tiempo esté ahí, más va a extraer la sustancia. Ya sabéis que el tema de la descargosilización, luego a ver si hacemos un vídeo sobre ello, es, bueno, lo que más hace que tenga más efecto, más potencial, digamos, el extracto que hagáis de la maría. Ya digo, vamos a ver, que no me queme. Ahí veis, que hemos hecho, que hemos echado la leche, ya digo, del vaso este, sacado que es una poquita que hemos apartado, cabal para disolver un poquito la cuajada. Bueno, que quema. Bueno, y la vamos a apartar. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a poner la leche a calentar, y le vamos a añadir 250 gramos, aproximadamente. Ya digo, un paquete de estos, de 250 gramos, de queso de este de untar. Al gusto. Ya sabéis que, es queso blanco, sin nada de hierbas ni nada. Aunque si lo queréis utilizar con hierbas, pues, no pueda tener ese sabor. Pero bueno, ya va a cambiar un poco el sabor de la receta. Y aquí vamos a ir, ya digo, no le deis muy fuerte, porque lo que es al fuego, que se vaya disolviendo el queso aquí, según se va calentando la leche. Y le vamos a echar, al gusto más o menos, yo le echo aquí más o menos al gusto, entre 150-200 gramos de azúcar, aproximadamente. Que es más o menos, aquí una capeta hace todo a ojo, pero ya digo, entre 150-200 gramos de azúcar, según si os gusta un poquito más dulce o un poco menos. Va bien. Ya digo, vamos a ir disolviendo, que se vaya el queso bien disolviendo en la leche. A continuación, le vamos a echar también un paquete de estos, o sea, la cantidad total de, entre la leche, con la poquita de la cuajada, la que teníamos para extraer, digamos, la esencia de la maría. Y el resto, que eran 300 mililitros, y aquí le vamos a echar 200 mililitros de nata para cocinar. Nata para cocinar o para montar, en realidad, podéis utilizar cualquiera de las dos. Y ya os digo, aquí a remover bien, podéis hacer también, si queréis, antes de meterlo en el fuego, echar toda la leche, toda la nata, el queso, y triturarlo para disolverlo con una batidora, batirlo. Y luego ponerlo al fuego, pues también es una opción, porque ya digo que si no, pues tenéis que estar aquí, con cuidadito, batiendo el queso para que se vaya disolviendo bien, para que no tenga grumos. Por eso os digo que tengáis el fuego despacito, por decirlo de alguna manera, flojito, y mientras, que lo podéis ir haciendo. Bueno, mientras, vamos a ir, aquí, ya digo, aquí tenéis, un poquito de leche, con el sobre de cuajada. Ya os dije, por ahí en un vídeo, en el vídeo de la higuera, que con las hojas de las higueras, o sea, con esa lechecita que tiene, a la que arrancáis una hoja en el tallo, sabéis que suelta una especie de lechecita, pues con esa lechecita podéis hacer cuajada en sí. Pero bueno, para esta receta, suelo utilizar cuajada de estas que venden, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, sabéis que una opción, en el agua caliente, sería coger, lo que pasa es que eso, tendría que tener una higuera a mano, arrancar un puñado vuelo de hojas, y de que está la leche caliente y mezclada con el queso, pues darle a ver si, hasta que se cuaje un poquito, por decirlo de alguna manera. El que quiera enredar así, lo puede hacer así perfectamente, el que tenga una higuera a mano. Bueno, yo tengo una higuera ahí en una maceta, de los arbolitos estos que tengo ahí en la terraza, es de los pocos que quedó este invierno con la gelada. Mientras vamos a aprovechar, aquí tenéis, un flasquito, le echáis más o menos, le echáis el doble, si le echáis una cucharada de mermelada, pues le podéis echar dos cucharadas de agua, aproximadamente. O sea, el doble más o menos de agua, que la podría hacer conmerme nada de frutas del bosque, bueno, en realidad con la que os guste. La que más utilizo es, o frutas del bosque, cerezas también le va bien, fresas. ¿Y qué vamos a hacer? Pues para que se vaya deshaciendo, la vamos a meter en la misma cacerola, porque eso se va a utilizar luego, al final. Y aquí seguimos dándole marcha al líquido, a la leche, la nata y el queso. Y ya de que esté caliente, no hace falta que hierva, le vamos a añadir la cuajada. Vamos a ver, vamos a echarle un poquito de, para curarla. Vamos a seguir removiendo, ya digo, que se disuelva bien el queso, sobre todo, que se disuelva bien el queso, porque, bueno, la cuajada generalmente se deshace bien, pero el queso sí que cuesta un poquito más trabajo, ya digo. Si queréis batirlo con la batidora antes de la mezcla, lo podéis hacer perfectamente. Y se trata, pues, de esto, muchachos, de coger y dejarlo que se disuelva, no hace falta que hierva. O sea, si lo queréis tener dándole vuelta hasta que empiece un poquito a hervir, va bien. Pero no hace falta que hierva un rato ni nada. Lo vais moviendo, que no se pegue en la cacerola y que se vaya disolviendo bien. Rehincido en eso, en que se disuelva bien sobre todo el queso. Y, bueno, vamos a sacar el moldecito. Lo queréis meter en el congelador también, ¿vale? Más rápido. Está a punto de hervir, por decirlo de alguna manera. Y vamos a verter. Vamos a taparle bien la junta, que si no por ahí muchas veces se rama. Como sabéis que este tipo de moldes luego se abren y se queda, bueno, dentro de la tapa. Si le queréis poner una, digamos, un papel vegetal abajo, lo podéis hacer. Vamos a tapar bien, que no se rame por la junta, ya digo. Entre el fondo y lo que es la envoltura. Pues ahí hay una pequeña grieta que aunque se queda, al apretarla con el broche, se queda más o menos precintada. Ya digo, la masa esta, si la remeteis ya así un poquito, pues mejor. Ya digo que esto, lo podéis dejar que se enfríe un poquito primero fuera del frigorífico y después meterlo ya en el frigorífico, por decirlo de alguna manera. Para que se, o incluso, ya digo, en el congelador. A gusto. Y bueno muchachos, vamos a seguir con... Ahora vamos a, mientras que se enfríe de más, pues vamos a hacer el refresco. Vamos a hacer un refresquito. Vamos a utilizar, ya digo, vamos a ir echando cacharros. Vamos a coger nuestro... Vamos a utilizar unos limoncitos. Vamos a estrujar. Vamos a coger nuestro... Vamos a utilizar unos limoncitos. Ya sabéis que las cáscaras de limón se pueden utilizar de muchísimas formas, ¿eh? Por ahí en los vídeos os hablo de distintas formas de aprovecharlo. Además que sabéis que la cáscara de limón tiene 10 veces, según los científicos que lo han medido con su listal, tiene hasta 10 veces más vitamina C en la cáscara de limón que el limón, el jugo de limón, por decirlo de alguna manera. Vamos a cogerlos. Aquí los limoncitos. Tres, cuatro limones. Vamos a cogerlos. Echamos un plástico, ahora también azúcar al gusto Esto es un refresco que está estupendo, muchachos, estupendo, es una especie de mojito por decirlo de alguna manera, al estilo de una carpeta, mover primero siempre en el limón la azúcar se va a disolver siempre mucho mejor Le vamos a echarle un poquito de agua, aunque a continuación le echaremos más Y ahora vamos a coger el botecito Y ahora cogemos el botecito, lo mismo que hemos hecho antes Con el de la leche vamos a hacer ahora con el del ron Exactamente la misma operación Ahora cogemos el ron con la maría Lo estrujamos Ya sabéis, lo estrujamos bien Y bueno muchachos Pues se llena a un menú de agua Y ya pues como toque final, como no Una ramita de agua Una ramita de relleno abonado Y aquí tenéis el mojito del tío Macapeta Y aquí tenéis ya pues eso, el mojito del tío Macapeta Lo voy a probar con vuestros permisos ¿Qué queréis que se os diga muchachos? Y bueno muchachos, pues aquí veis que ya tengo aquí deshecho lo que es el agua Ahora la mermelada de fresa Ahora la vaciamos aquí La extendemos por todo Ahora la vaciamos aquí Y aquí tenéis muchachos, pues lo que os cuento La tarta Y el mojito Del cumpleaños del tío Macapeta Os invito a que la hagáis A que la probéis Y eso, pues que eso la aproveche Y como siempre os digo Que somos uno Que soy otro tú